Mi nombre es Antonio Fernández, soy veterinario, catedrático en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y actualmente director del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, siendo mi especialidad la patología animal. Estamos encantados de participar en este proyecto colectivo, cuyo objetivo final es el de conservar, preservar nuestro planeta, que en otras palabras es preservar nuestro hogar para nosotros y las futuras generaciones. Como veterinarios nosotros podemos apoyar y hacer sinergia con nuestras competencias científicas y profesionales en el ámbito de la salud y el bienestar animal y dentro de un concepto de este siglo XXI que es una sola salud donde incluimos la sanidad animal, la sanidad humana y la sanidad ambiental, como una pieza que puede contribuir grandemente a esa misión fundamental de este corredor mundial biológico que es, como he dicho antes, el preservar hoy y para el futuro nuestro planeta. Le deseamos todo lo mejor y no dejaremos de arrimar el hombro para obtener y conseguir estos objetivos. Muchas gracias.